Dio es un saludo, una sordida es un saludo Con el DJ Membys Cual adiós Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo doy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado, por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón De tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que por ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente esperas una finca de lluvia Y nos vamos hasta arriba de la cintura norteña Por eso cual dolor Hace tanto tiempo que te fuiste Hace tanto tiempo que te fuiste Y nos vamos hasta arriba de la cintura norteña Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una finca de lluvia Música 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 Música